Saludos, hoy os queremos presentar la ajedrea. Se trata de una planta con propiedades estimulantes de la vitalidad en momentos de astenia y debilidad. La ajedrea alivia los efectos de catarros bronquiales. También es buena porque mejora las digestiones. Es útil contra los parásitos intestinales y es un buen estimulante sexual. Josenea, del campo a la taza.